Más de 200 efectivos militares han realizado una jornada de desinfección en algunas calles de Managua, con el objetivo de ayudar a disminuir los casos de COVID-19 en el país. Más de 200 efectivos militares han realizado una jornada de desinfección en el país. La desinfección en esta ocasión se hizo en tres centros médicos y un mercado de la capital. Está realizando esta labor de desinfección en el Hospital Solidaridad, el Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaño, el Centro de Salud Francisco Morazán y el Mercado Iván Montenegro. Estamos empleando un total de cuatro destacamentos militares especializados, 32 medios de transporte y 40 bombas aspersoras manuales y de motor, así como 3.300 galones de peróxido de hidrógeno.